Buenos días, iniciamos acá el dos de diciembre, edición de la mañana del Comercio TV, para todos los que acaban de encender nuestra señal tradicional o digital. Muy buenos días con todos ustedes amigos, televidentes, bienvenidos, gracias por siempre preferirnos y amanecer con nosotros muy bien informados aquí en el Comercio TV. Hay una lluvia pertinaz en la ciudad de Quito, parece que no va a parar, así que usted tiene que salir ya, abriguito, abriguito, son brilla, paraguas, como quiera llamarlo. Y por favor, sobre todo, manejar con cuidado, las carreteras están enojadas y se tornan bastante peligrosas, así que por favor, estar atento, si usted va a llegar tardecito, mejor salir con tiempo, ¿No? Sí, claro. Salir con tiempo y no acelerar, porque los accidentes se ponen a la orden del día con este clima. Así que tenemos una hora en frente con noticias políticas y todo el acontecer nacional y también internacional. Muy bien, vamos a empezar y les contamos que el Frente Unitario de Trabajadores, FUT, y varias organizaciones sociales, anuncian que presentarán una demanda de inconstitucionalidad frente al no incremento del salario básico unificado para el dos mil veintiuno. No solo en las calles, se verán las acciones de rechazo del Frente Unitario de Trabajadores, FUT, y otras organizaciones sociales, por su malestar frente al congelamiento del salario básico unificado, que en el dos mil veintiuno se mantendrá en cuatrocientos dólares. Violando la constitución y violando el derecho. Por eso, ecuatorianos, sobre los salarios, el FUT demandará la inconstitucionalidad por el congelamiento de los salarios. Tampoco ven con buenos ojos la propuesta gubernamental de dos compensaciones, la una de sesenta dólares durante el primer trimestre del próximo año, para quienes perciben el salario básico, y la otra en el mismo periodo de cien dólares, para los que perdieron su empleo durante la pandemia, y no encuentran trabajo. El pueblo es el que va a pagar, no el gobierno. El bono representa cero punto dieciséis centavos diarios. Este bono ecuatoriano no es parte de la remuneración, en consecuencia no es parte del décimo tercero, del décimo cuarto sueldo de las vacaciones, del tema del IES. Pablo Zambrano, representante del sector industrial, deslinda responsabilidad en el sentido de que no se haya dado un incremento salarial. Esto responde a una disposición de la ley, que establece claramente que, en caso de no existir acuerdos entre empleadores y trabajadores, el Ministerio del Trabajo tiene que fijar la remuneración para el año venidero, en base al índice de precios del consumidor. Esto es la inflación proyectada para el próximo año. Acota que la crisis económica que vivimos producto de la pandemia del COVID-19, obliga a solucionar otros aspectos que superados, permitirán un incremento salarial. Lo que tenemos que hacer es concentrarnos en cómo reactivar a la economía, a la producción, y de esa manera generar empleo de calidad y estable. Informó Héctor Romero. Es tiempo de contarles que el consejero electoral Luis Verde Soto afirmó al organismo, solo le resta resolver la impugnación acogida por el Tribunal Contencioso Electoral en contra del binomio Arau de Rabascal para cerrar las inscripciones de candidaturas presidenciales. Además, ha planteado el voto por horarios de acuerdo al último dígito de la cédula. Veamos. ¡Vive el Ecuador! Pese a las acciones legales interpuestas por Álvaro Novoa ante la ONU en el CNE, nadie se angustia. Según el consejero Verde Soto, la última impugnación pendiente es la que se presentó contra el binomio de Centro Democrático. En el caso de justicia social, se están resolviendo todos los casos de inscripción de candidaturas, candidaturas provinciales, donde quedaron procesos inconclusos. Esta fue la decisión que tomamos en el consejo electoral. Habló además de su moción para que el voto sea segmentado por horarios. Cuyas cédulas estén comprendidas entre cero y cuatro. Ellos votarán entre las siete y las once de la mañana. Luego de las once hasta las tres de la tarde, los electores cuyas cédulas terminen entre cinco y nueve. También informó que al interior del organismo habrían consensos en torno a los dos únicos actos que serían autorizados en campaña, caravanas y caminatas. Haya flujo libre de aire, el que los candidatos estén en movimiento, de que no haya arremolinamiento, no haya aglomeración. Y que están tomando todas las precauciones para monitorear cada centavo que se invierta en la campaña. Controles cruzados del servicio de rentas, control cruzado de la superintendencia de compañías, control cruzado de la UAFE. Todo empezaría a inicios de enero. Informó Jorge Escobar. El candidato a la presidencia de la alianza Creo Partido Social Cristiano, Guillermo Lazo, y el ex alcalde Goyaquil, Jaime Nebot, proponen soluciones en materia de seguridad. Ellos están a favor del porte de armas para combatir la delincuencia. Ante la inseguridad que agobia a la ciudadanía, el candidato a la presidencia, Guillermo Lazo, propone soluciones en caso de llegar al poder. Duplicar la cobertura del sistema de vigilancia de ojo de águila, recursos económicos para que la fiscalía cuente con dinero para contratar personal que atienda todas las denuncias de los ciudadanos. Modernizar a la policía con minicámaras. El exalcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, sostuvo que es necesario combatir con mano de hierro la delincuencia y que se necesitan hacer reformas urgentes. Para evitar que los delincuentes entran y salgan de la cárcel como de su casa, hay que cambiar las leyes y hay que cambiar a los jueces y fiscales que son cómplices de que esas leyes perversas sean realidad. No hay otra forma de hacerlo. Se mostraron a favor del porte de arma para combatir la delincuencia, cumpliendo con los requisitos de ley. Eso hay que autorizarlo, porque aquí se está dando un mensaje terrible al delincuente. Ellos están armados y saben que los ciudadanos no están armados, saben que no va a haber respuesta. Ciudadanos tienen derecho dentro de la ley a defender su vida y que no se diga que eso es irrespetar los derechos humanos. Que debemos permitir que el agricultor, el ganadero tenga un arma en su casa, que tenga la libertad de proteger a su esposa, a sus hijas, a su familia. Además. Creo que este es el momento donde debemos pedirle y exigirle al gobierno que declare el estado de emergencia en la provincia del Guayas para contar con el apoyo de la policía y de las fuerzas armadas. Informó Roselena Vascones. Al retornar vamos a contarles que la reelección de los notarios en Ecuador será determinada por una evaluación de rendimiento y no por el concurso de méritos y oposición. Esto y más, un momento más, al retornar a las siete y siete de la mañana. Quito es la tierra de los oficios eternos, que entre las maravillas de una urbe moderna, mantiene intactas las costumbres que por generaciones se han transmitido. Tierra de hombres y mujeres talentosos, que con su trabajo y esfuerzo, mantienen viva la magia de esta ciudad, que enamora a sus visitantes. Entre dulces, sombreros, obsequios y miles de sonrisas, inmortalizan momentos únicos para compartir un pedacito de Quito al mundo entero. Quito, ciudad de historia viva. Plaza grande, mil novecientos dieciocho. Ahora que no estás, vibran remotas sombras. Plaza de la independencia, conocida como la plaza mayor de la capital. Este equipo, ni la piedra del... La reelección de los notarios en Ecuador será determinada por una evaluación de rendimiento y no por concurso de méritos de oposición, como lo sugiere el presidente Lenín Moreno, en el veto parcial de las reformas al Código de la Función Judicial. Este es uno de los dieciocho textos en los cuales la Asamblea Nacional se ratificó y se publicarán en el registro oficial. De la función judicial. Con ciento veinte votos a favor, la Asamblea Nacional resolvió ratificarse en dieciocho textos originalmente aprobados por el Pleno y allanarse a seis. De un total de veinticuatro observaciones hechas por el presidente Lenín Moreno en el veto parcial a las reformas al Código de la Función Judicial. Un proyecto de ley que busca independencia y transparencia en el sector judicial. Permita generar mucha más transparencia, mucha más agilidad y que los procesos judiciales en todas las materias sean expeditos. Cambios para avanzar en la función judicial, la incorporación de juzgados especializados para la lucha contra la corrupción. Uno de los artículos en los cuales se ratificaron está relacionado con la permanencia de los notarios en el ejercicio de su cargo por un periodo de seis años y podrán reelegirse por una sola vez a través de una evaluación en la cual deberán cumplir estándares de rendimiento establecidos en la ley. Aquí el ejecutivo recomendaba que a más de ello debían someterse a un concurso de méritos de oposición. Para poder también justificar ciertas inversiones que ellos han podido realizar y poder dar una estabilidad laboral y una continuidad en el trabajo, siempre y cuando cumplan con los parámetros y las evaluaciones correspondientes. Así también el legislativo se mantuvo en que los servidores de la función judicial, excepto jueces y con jueces de la Corte Nacional de Justicia, deberán ser sometidos a una evaluación cada tres años. De no alcanzar el mínimo requerido, podrán someterse a una segunda evaluación y de mantener esa calificación serán removidos. Para el primer mandatario en esta evaluación también debían ser incluidos los magistrados de la Corte Nacional. Hemos sido testigos de múltiples ocasiones de los intentos de tratar de cooptar o interferir en la Corte Nacional. En los casos penales que involucran a altos funcionarios con fuero de Corte Nacional, debe ser independiente. Son algunas de las reformas a la ley orgánica de la función judicial que entrarán en vigencia una vez que el texto sea publicado en el registro oficial. En Quito informó Adriana Rojas. Y el Comité por la Institucionalización Democrática acudirá ante la Corte Constitucional luego de que una comisión legislativa ratificara la eliminación del modelo parlamentario bicameral del informe para segundo debate de la reforma parcial a la Carta Magna que impulsa este colectivo social. A través de un comunicado, los miembros del Comité por la Institucionalización Democrática se excusaban de comparecer ante la Comisión de Enmiendas luego de que ésta ratificara el apoyo a la moción de excluir en el informe para segundo debate lo referente al modelo parlamentario bicameral. La comisión, al ratificar su decisión, sin escuchar a los proponentes, confirma una clara transgresión de procedimientos constitucionales, afecta nuestros derechos y los derechos de los ciudadanos representados en esta iniciativa de reforma parcial a la Constitución. El comité anunció que acudirá a la Corte Constitucional y a lectura del abogado Ismael Quintana. Hay argumentos, pues coinciden que lo actuado por la Comisión transgrede la Carta Magna. Cuando el mandato constitucional es claro, los debates son ante el Pleno, no ante la Comisión. La Comisión lo único que tiene que hacer es procesar la propuesta, elaborar el informe y llevarlo ante el Pleno, pero quien tendrá que decidir si es que se aprueba, se rechaza o se modifica la propuesta original de reforma parcial es el Pleno, no le corresponde a la Comisión. Quintana insiste en que no hay sustento jurídico para que en el informe para segundo debate se excluya la propuesta. Estoy viendo ahí son argumentos de conveniencia, ¿no? Hay legisladores a los que no les gusta la idea del bicameralismo, no les conviene porque probablemente no podrían tener acceso al Senado, sino solamente a la Cámara de representantes y eso probablemente no les guste. Pero el también abogado André Benavides manifiesta que hay antecedentes de pronunciamientos de la Corte Constitucional que respaldan lo hecho en la Comisión de Enmiendas. En la sentencia del 1 de agosto del 2018 que tiene relación con las enmiendas aprobadas por la Asamblea Nacional en el 2015, la Corte Constitucional indicó que la Asamblea Nacional puede modificar los textos que han sido presentados en la propuesta de enmienda o reforma a la Constitución de la República. Además, resalta que de acuerdo a la ley de la función legislativa, el informe de una comisión no es vinculante, por lo cual no define ni limita lo que se decidirá en el Pleno. En consecuencia, lo que podría pasar es que en el Pleno de la Asamblea Nacional, si existen los votos necesarios, evidentemente este órgano colegiado podría incluir la transformación de la Asamblea Nacional en un órgano bicameral. Informó Carolina Basante. Este se puede recibir en la edición de la mañana en Comercio TV, el ministro de Trabajo Andrés Isch, son las siete diecinueve de la mañana. Señor ministro, buenos días, fríos días, realmente, ¿cómo estamos? Buenos días, Roberto, muchas gracias por la invitación. Faltaba más, ministro, hablemos de algunos temas que competen y que están en la agenda de todos los ciudadanos. Es la primera vez que el salario pues básico unificado no tendrá variación en el país y mantienen los cuatrocientos dólares y tampoco habrá cambios en lo que se refiere a los salarios sectoriales. Usted ha dicho que habrá compensaciones, ahí queremos una explicación de esto y también cómo se hizo este cálculo para no subir el básico que la ciudadanía está esperando. Gracias, Roberto. La fórmula o el procedimiento para la variación del salario está establecido desde hace muchos años en el Código del Trabajo. Lo que nos dice el Código es que si no existe un acuerdo entre trabajadores y empleadores que se da dentro de las discusiones del Consejo de Salario y lamentablemente no se llevó a un acuerdo entre ambos sectores, lo que se tiene que hacer es aplicar la variación de la inflación para el próximo año, la la inflación proyectada, la crisis económica, producto de la crisis sanitaria, tanto la inflación de este año como la inflación del próximo año son negativas. Por lo tanto, legalmente no había forma de subir. ¿Qué es lo que hemos hecho? Por lo tanto, hemos buscado un mecanismo de compensación para que aquellas personas que ganan el salario básico tengan un bono, tengan una compensación que se pagará a comienzos del 2021, equivalente a lo que hubiera implicado una subida moderada del salario. Y al mismo tiempo, vamos a dar una compensación a aquellos ecuatorianos que tuvieron un contrato de trabajo, que estaban afiliados a la seguridad social, que perdieron ese trabajo durante la pandemia y que no lo han recuperado. Ese bono será de 100 dólares para los trabajadores que perdieron sus puestos de trabajo y de 60 dólares para los que ganan el básico. Lo que se quiere es dar un alivio. Sabemos que es un alivio pequeño, pero pero es un alivio a las familias y además que se puedan generar las condiciones para nuevas oportunidades de trabajo para aquellos que están desempleados y un crecimiento que permita la mejora de condiciones para el resto del país. Ministro Rich, una consulta ahí en alcance. ¿Esto será recibido una sola vez? Una sola vez, es correcto. Una sola vez a comienzos del 2021. Se lo dará todo acumulado, no se dará esta bonificación dividida en varios meses y no en un solo mes. Y decía Roberto que es importante que contextualicemos también en qué situación están los ecuatorianos. Tenemos un 4.8% de los ecuatorianos ganando el básico. Son personas que están en una situación compleja porque sabemos que están en el límite inferior de los ingresos. Tenemos un 44% de ecuatorianos que ganan más que el básico, que no se benefician de un incremento en ninguno de los casos en ningún año. Pero tenemos un segmento que es aún más vulnerable y que hay que ponerle muchísima atención. Y es que hay un 43% de ecuatorianos que gana menos que el básico. Y esos ecuatorianos ganan menos que el básico sobre todo porque están en la informalidad. Y por lo tanto, al estar en la informalidad, su situación y sus condiciones están mucho más deterioradas. Creo que hay que hacer un esfuerzo muy grande como país para jalar a esas personas, desde la informalidad y desde estas terribles condiciones que la informalidad genera, hacia la formalización del trabajo. Este es un problema estructural. Es un problema que viene desde hace muchísimos años, con números que se han mantenido relativamente estables de año a año. Y por lo tanto, las reformas que se requieren para esto tienen que ser estructurales. Tienen que ser reformas que quiten esas barreras que están impidiendo el acceso. Tienen que ser reformas que incentiven la formalización y reformas que incentiven la contratación. Aquí quisiera dar una buena noticia que se le anunció la semana anterior. Se va a presentar un paquete de reformas a la Asamblea que lo que va a hacer es facilitar e incentivar la contratación de mujeres en distintos espacios. Las mujeres tienen una situación aún más difícil que los hombres. Las mujeres ganan mucho menos en promedio que los hombres en el mismo trabajo. Un 45% de las mujeres no tiene acceso al empleo formal en relación a lo que tienen los hombres. Los nuevos contratos están yendo desproporcionadamente hacia los hombres. Casi el doble de contratos se va hacia los hombres que hacia mujeres. Y además las mujeres no tienen caminos de crecimiento porque las diferencias a medida que subimos en la pirámide empresarial, en el tope de la pirámide empresarial, en los directorios, en los lugares de decisión, apenas un 5% de las mujeres están ahí. Por lo tanto, estas reformas lo que van a buscar es con incentivos tributarios, con acciones afirmativas y además con la posibilidad de compartir licencias de maternidad y paternidad, que las mujeres tengan muchas más oportunidades y una situación mucho más equitativa y mucho más justa. Esto lo que usted está hablando, ministro, es el proyecto Violeta. Ya me va a hablar un poquito más extenso esto. Volvamos a un tema de los salarios, que me quedaron algunas dudas, ministro. Uno, producto de la pandemia, muchísimas empresas bajaron el mínimo, hicieron, pues, sabe que usted ganaba 400, ahora como va a trabajar menos, vamos a hacer un proporcional y se quedamos en 300 y ahí se han quedado. ¿Qué va a pasar con eso? A ver, si es que es en aplicación de la ley humanitaria, esos contratos progresivamente están regresando a las condiciones normales. Ya. sirvió para evitar que esos trabajos se destruyan y los ecuatorianos pierdan de manera definitiva sus puestos. Por lo tanto, pensemos como una red de protección, ¿sí? Fue una red de protección que frenó la caída y que ahora tiene que servir para regresar a condiciones normales. Y lo que estamos viendo en los números es que cada vez hay menos contratos que tienen reducción de jornada. Han regresado paulatinamente a la normalidad. Por lo tanto, esperamos que esa tendencia se mantenga. hay otros ecuatorianos que están contratados bajo la figura de jornada parcial permanente. Es decir, de manera constante y desde el inicio de su trabajo, fueron contratados ya con una jornada a tiempo parcial, una jornada reducida. Por lo tanto, ahí lo que hay que buscar es cuáles son los caminos para que esos ecuatorianos puedan encontrar mejores oportunidades y además un trabajo a tiempo completo. eso es parte de la necesidad y de la urgencia de las reformas estructurales. Y hay otros ecuatorianos que están trabajando menos tiempo, pero en condiciones de informalidad. Y es un tema. Estamos claros. Ese es el punto de los informales que hay que tratar de ir escalando también. Paremos ahí porque todo lo que usted me ha dicho, de acuerdo, esa es la idea que se tiene y la que planteado y la que entraría. Pero el Frente Juditario de Trabajadores, los dirigentes han dicho que no están de acuerdo, que ellos anuncian que van a demandar la inconstitucional de la norma y aparte de eso anuncian que se irán a las calles de enero. En la primera parte, Roberto, yo creo que es sano que un país discuta sus diferencias, discuta además visiones dentro de un marco democrático. Hacerlo a través de una demanda de inconstitucionalidad es un canal democrático. Nosotros hemos sido absolutamente respetuosos de las decisiones de la Corte Constitucional y lo seguiremos siendo. Esta medida, yo tengo la absoluta certeza que es una medida apegada a la ley, además con una obligación que nos impone la ley y por lo tanto creo que la Corte Constitucional no encontrará ahí ningún viso de inconstitucionalidad. La segunda parte, la posibilidad de que esto se traslade a manifestaciones, a paralizaciones o a una confrontación, no creo que le ayuda a nadie. Hay un legítimo derecho de manifestarse, sin embargo, yo creo que un movimiento hacia una paralización de la economía o del Estado en cualquier sentido, lo único que va a hacer es agravar las condiciones de trabajo. Por lo tanto, mi invitación sería que estas diferencias se sigan discutiendo en espacios democráticos, pero siempre pensando en cuáles son las consecuencias para aquellas personas que están en la peor situación, porque los que están en la peor situación no son los dirigentes sindicales que con muchísima legitimidad pueden expresar sus protestas, sino son las personas que están en la informalidad y que están en el desempleo. Creo que el esfuerzo del Ecuador es apuntar precisamente a mejorar las oportunidades para esas personas. Te doy un par de números que creo que son importantes. Las mujeres, la quinta parte de las mujeres, es decir, el quintil más bajo de las mujeres, gana aproximadamente 42 dólares al mes. ¿Sí? Por lo tanto, la discusión del salario básico para esa quinta parte de las mujeres es una discusión etérea, es una discusión que ni siquiera está cercana a su realidad. Correcto. Y la mitad de las mujeres ganan en promedio menos de 200 dólares al mes por problemas de informalidad. Por problemas de estructuras machistas que a veces hace que existan unidades productivas donde solamente el jefe de hogar recibe los ingresos a pesar de que toda la familia trabaja. Y además por estos problemas de falta de oportunidades que son problemas sistémicos. Por lo tanto, creo que hay que pensar en todos los ecuatorianos el momento de definir las políticas públicas. Y tenemos que llegar a ese equilibrio tan adecuado entre la generación de oportunidades y libertades y la protección de derechos y de garantías. Solamente con ese equilibrio vamos a lograr relaciones laborales justas que puedan proyectarse en el tiempo. Ministro Rich, hay otro escenario más que también preocupa a otro escenario que es el de la salud. Aquí hay una reforma de reubatoria de los artículos 10 y 40 del reglamento de la ley humanitaria estableciendo pues la estabilidad laboral para las personas de la salud. ¿Cómo queda esto? Roberto, para la gente que nos escucha, creo que deberíamos explicarle un poco que primero estamos hablando de la ley humanitaria. La ley humanitaria lo que estableció en su articulado es que aquellos trabajadores de la salud que tenían un contrato ocasional o un nombramiento provisional durante la pandemia, antes de la expedición de la ley que fue el 22 de junio, debían ser acreedores o un nombramiento definitivo. Correcto. El reglamento lo que ha hecho es compatibilizar esta norma con algunas normas que también están vigentes. Por ejemplo, el código monetario y financiero, una de las cosas que exige es tener partidas presupuestarias para las contrataciones, como es obvio y necesario, si no, no se tendría como pagar estos contratos. La ley del servicio público establece ciertos procedimientos para los concursos de oposición. Por lo tanto, el reglamento lo que ha hecho es compatibilizar todas estas normas, se ha avanzado mucho, se tiene ya una norma técnica que va a permitir realizar los concursos y darles los contratos a los profesionales de la salud. Hay preocupación en algunos sectores, tanto de médicos como de algunos actores políticos, porque creen que el reglamento puede dejar fuera a personas que tengan derechos. Mi visión es que no creo que ese sea el caso. Sin embargo, hay una evidente voluntad para caminar hacia que se cumpla la ley, a llegar a tener los contratos y hacerlo de la manera más rápida posible. Creo que el debate en este momento tiene que ser cuál es el camino más rápido, si una reforma al reglamento va a ayudar o por el contrario va a generar un problema adicional por una demora y una necesidad de cambios normativos. Y en segundo lugar, identificar adecuadamente a todos los ecuatorianos que tienen el derecho a ese contrato definitivo, que no se queden fuera los que tienen derecho y que tampoco se beneficien indebidamente los que no han hecho. Por lo tanto, esas dos cosas se tienen que conseguir. Ha habido varios diálogos con la asamblea, con los sectores de salud, y en este momento, al menos desde el Ministerio del Trabajo, estamos ya listos para recibir los pedidos de concurso, habilitar inmediatamente los tribunales y comenzar a dar los nombramientos a las personas que se que se. Ministro, usted ha dicho que tenemos que caminar hacia una reforma integral del Código de Trabajo. ¿Qué reformas usted plantea? Tres ejes importantes, Roberto. El primero es cómo mejoramos los sistemas de protección y las garantías. Ahí es fundamental e indispensable hablar de la jubilación patronal. La jubilación patronal se ha convertido en un incentivo al despido. El trabajador mejor preparado, el que ha sido más responsable, el que tiene diecinueve años en la empresa, termina siendo despedido porque la jubilación patronal termina... Por viejo, ministro. Por lo tanto, necesitamos un sistema paralelo que dé alternativas que les permitan a los trabajadores acumular esa jubilación independientemente de con qué patrón no están y que cuando llegue la edad de jubilarse, lo hagan con tranquilidad y además con un incentivo para que las relaciones de las empresas sean largas. Tenemos que mejorar también los incentivos y el acceso de los ecuatorianos a la seguridad social. Es sumamente importante que los ecuatorianos tengan esta red de protección. Es importante que la seguridad social esté lo más fondeada posible, que sea sostenible en el largo tiempo y que se manejen los fondos de una manera transparente. En segundo lugar, un eje de generación de oportunidades. ¿Cómo vamos a hacer para que los ecuatorianos tengan más facilidad para conseguir trabajo y trabajos mejor pagados? Las modalidades laborales ahí son fundamentales. ¿Cuáles funcionan? ¿Cuáles tienen que ser incorporadas de manera permanente en la legislación? Y un tercer eje que tiene que ver con la generación de capacidades. ¿Cómo vamos a estar listos para adaptarnos al mundo del mañana? ¿Cómo vamos a estar listos para generar nuevos trabajos y para que esos trabajos sean ocupados por la mayor cantidad de ecuatorianos? Por lo tanto, ahí temas como la educación dual es importantísimo. ¿Cómo combinamos ese desarrollo de habilidades con la formación académica? ¿Y cómo logramos que las carreras técnicas tengan un alcance mayor a un mayor número de ecuatorianos? Esos son los tres ejes que nos hemos planteado en Juntos por el Trabajo. Se ha avanzado ya muchísimo en las propuestas. Propuestas de los ciudadanos, en este momento, se están sistematizando las propuestas y creemos que en pocas semanas, en este mismo mes de diciembre, tendremos ya estructuradas las propuestas salidas de la ciudadanía que esperamos que tengan, no solamente legitimidad por su origen, por ser propuestas ciudadanas, sino también viabilidad política y la sensibilidad en la Asamblea Nacional para que cuando lleguen se las trate adecuadamente, se las debata y se aprueben lo más rápidamente posible. Rápidamente, ministro, el proyecto Violeta, que hablamos hace un momento, ¿qué alcance tiene esto? Varias cosas. La primera es permitir el acceso de más mujeres al mercado formal de trabajo. ¿Cómo vamos a hacer esto? Sobre todo con incentivos tributarios. Tiene que ser un buen negocio contratar mujeres porque es no solamente un tema de justicia, es un tema también del futuro del país. Mientras más mujeres existan trabajando, mientras más mujeres tengan las mismas oportunidades y condiciones que los hombres, más rápidamente va a crecer el país, más rápidamente crecen las empresas. Eso lo demuestran todos los estudios serios que se han hecho al respecto. En segundo lugar, ¿cómo logramos que las mujeres accedan a puestos más altos de trabajo? El mismo incentivo tributario va a servir para que se contraten más mujeres y además se escoja pagar mejor a las mujeres porque se va a beneficiar tanto la trabajadora como la empresa. Vamos a compartir los permisos de maternidad y las licencias de lactancia entre la pareja de acuerdo a como la pareja lo escoja. Eso lo que va a hacer es romper este prejuicio de que las mujeres en edad de ser madres son un problema. Es todo lo contrario. Mientras más mujeres tengamos ahí, mejores decisiones se van a tomar y además más rápidamente van a crecer todos. Por lo tanto, este este prejuicio absurdo tiene y esta va a ser una una norma que ayude mucho. Combatir la discriminación, asegurar además condiciones mucho más objetivas y técnicas para la contratación del personal a todo nivel. Y una cosa que nos parece importante, impulsar que la educación dual sea un incentivo para la contratación de mujeres en ciertas ramas que en este momento tienen niveles bajísimos de contratación. Las carreras relacionadas con la ingeniería, por ejemplo, ingeniería automotriz y otras, tienen un porcentaje de participación de mujeres mínimo. En algunos casos del 3% en relación al 97% de contratos que van para hombres. En la construcción pasa lo mismo, en algunas actividades inmobiliarias, en la agricultura. Por lo tanto, esa educación dual lo que va a permitir es que las mujeres se contacten mucho más rápido con las empresas, que puedan evidenciar su capacidad y por lo tanto que esa relación continúe en el largo plazo. Formación, generación de capacidades y al mismo tiempo vinculación laboral. Ministro, agradecerle muchísimo por tan amplia información que hemos compartido hoy día con los ecuatorianos. Andrés Dich, ministro de Trabajo, un buen día, señor ministro. Muchas gracias, Roberto. Un buen día para todos. Placer igualmente. Este tiempo, una pausa. Nosotros, señor Emilio Comás. Seguimos con más información y les contamos que enfrentamientos entre policías y manifestantes se registraron durante la movilización convocada por los alcaldes del país contra el recorte presupuestario a los municipios. Tras no llegar a un acuerdo con el gobierno, cuatro ediles se declararon en huelga de hambre, medida que fue levantada hora más tarde. Así terminó en enfrentamientos entre uniformados y manifestantes. La marcha convocada por la AME en rechazo a dos acuerdos ministeriales que reducen el presupuesto para los municipios. Incluso hubo quienes por la fuerza retiraron vallas que obstruían el paso al palacio de gobierno. sin embargo, luego de varios minutos, la fuerza pública les permitió pasar para reunirse con el jefe de estado. Raúl Delgado, presidente de la AME, afirma que tras la emisión de ambos acuerdos ministeriales, se rompió el llamado diálogo. Eso sí, fueron a reunirse con el primer mandatario con propuestas claras. La propuesta es que retire los acuerdos ministeriales, que podamos conformar mesas técnicas y en función de eso podamos sentarnos a buscar las mejores resoluciones. Que se sienten preocupados, afirman, puesto que los recortes serían de hasta un 70%. Y ahora nos están respondiendo con recortes presupuestarios que al menos en mi municipio llegan con el 32%, casi 270 mil dólares mensuales menos. ¿Cómo hacemos nosotros? ¿Cómo nosotros resolvemos la problemática que tienen nuestros cantones en territorio? Lo que se traduciría en menos recursos para atender a la gente, comentan. Pero no es lo único, pues el gobierno también arrastra deudas con los gobiernos autónomos descentralizados, a pesar de haber cancelado un porcentaje producto de préstamos internacionales. Son 1.200 millones de dólares que tiene pendiente el gobierno de los ecuatorianos y que llevan varios años. En el caso de Quito, el alcalde Yunda explica la deuda. Tenemos como 240 millones de dólares que no están cubiertos. son recursos que necesitamos justamente para hacer obra en la ciudad. El burgo maestre capitalino, frente al panorama, afirma que pueden existir soluciones. Y lo que pedimos son bonos certificados, que nos den algún plan de pagos, rechazo cualquier acto de violencia que se pueda dar. Tras la marcha, informaron que una vez que el gobierno no ha atendido los requerimientos realizados por los alcaldes del país, el presidente de la AME, Raúl Delgado, y tres alcaldes más se declararon en huelga de hambre indefinida. Sin embargo, horas más tarde levantaron la medida, puesto que el gobierno habría ofrecido derogar los acuerdos ministeriales emitidos por la cartera de finanzas. Informo, Marilín Jaramillo. El Pleno de la Asamblea Nacional designó a Fernando Callejas, de Creo, Edi Peña Fiel, de la Bancada de Integración Nacional, Brenda Flor, de Alianza País, Patricia Enríquez, del Partido Social Cristiano, y Germoy Calle, de la Revolución Ciudadana, como miembros del Comité de Ética. Esto tras las reformas a la ley que organiza la función legislativa, en la cual se estableció la necesidad que un ente que investigue denuncias de corrupción de asambleístas. El Comité de Ética será permanente y sus integrantes serán reemplazados cada dos años. Además, tendrá la potestad de destitución. Y los agentes de tránsito, que junto a una mujer evitaron que otra fémina se lance del puente del Chiche, recibieron un reconocimiento por parte de su institución y se comprometieron a continuar su trabajo de velar por la seguridad ciudadana. Los cuatro agentes, que junto a una mujer rescataron a una fémina cuando ésta intentó suicidarse ayer en el puente del Chiche, fueron reconocidos por la Agencia Metropolitana de Tránsito. No solamente por su heroico trabajo al salvar una vida, sino también por su acto de engrandecer a la institución. Una agilidad felina con la que actuaron. Realmente, el salvar de una vida de esa manera, creo que es un doble mérito. Muchísimas gracias, señores, por este trabajo. Los uniformados, quienes rescataron a la mujer momentos después de que ésta se soltara de la infraestructura, recuerdan los momentos de pánico que vivieron, pero la satisfacción de haber podido impedir que cometa suicidio. Un poco de nerviosismo, pero siempre manteniendo la calma siempre ante todo. Pero sin duda alguna, sí, después, nervios, alegría, tranquilidad, satisfacción. Menciona que dentro de su trabajo diario se vuelven más frecuentes estos episodios, sobre todo durante la pandemia, en los cuales intervienen en base a su formación profesional para persuadir a las víctimas, como en el caso de esta mujer. Se le decía que Dios no quiere que tome esa decisión. Segundo, le decíamos que todo va a estar bien, menos la muerte. Y tercero, pues que piensen en la familia, que la vida es bella. Los agentes aseguran que no esperaban dicho reconocimiento, pero lo toman como un compromiso con la institución para continuar velando por la ciudadanía. Sepan que nosotros estamos ahí para ayudarle, no importa lo que tengamos que hacer, siempre estamos prestos para colaborar a la ciudadanía. Satisfechos de haber podido ayudar a la fémina, le enviaron un mensaje augurándole solución a sus problemas y esperan que nunca vuelva a atacar contra su vida. Me siento satisfecho y me siento muy contento que la persona tenga una nueva oportunidad y espero que el problema que haya tenido la señorita se logre solucionar. Informó Paola Castillo. Ya están hoy aquí los nuevos agentes policiales que reforzarán la lucha contra la delincuencia en esta urbe. Los agentes compartirán los puntos más conflictivos que tiene Guayaquil. Veamos. Vienen desde diversas provincias del Ecuador. Ya conocen la realidad en materia de seguridad que atraviesa la zona 8. Es para ellos todo un reto del cual aseguran no tener miedo. Por el contrario, están ya a las órdenes de las autoridades locales. La situación es compleja pero como Policía Nacional estamos preparados para coordinar con todos los ejes de la Policía Nacional. Tenemos entendido que hay un índice alto de delincuencia aquí en la zona 8 y por eso es nuestra presencia en esta ciudad. El Distrito Sur, el Distrito Osteros, Durán, son los policías donde están enfocados nuestra preocupación y eso da los resultados. Tenemos Durán ya más de un mes sin muertes violentas, el Sur y ya casi tres semanas sin muertes violentas. Guirgoe, del Humo, hay personal del GEMA, hay personal de la Unidad de Quitación y Remonta y también personal del CRAC, del Centro de Deschazamiento Canil. Ellos se establecerán en los puntos destinados por la Alcaldía de Guayaquil para acogerlos durante su permanencia en el puerto principal. Tiempo que preliminarmente se habla de un mes pero eso depende de un decremento real en las cifras delictivas en la ciudad. Son 16 puntos que tenemos mayores problemas de criminalidad y también 38 puntos que tenemos mayores conflictos en lo que es delincuencia común. Informó José Morales. Y se investiga la misteriosa muerte de una mujer en el kilófano de una clínica ubicada en el norte de Guayaquil. Familiares de la Ucisa denuncian una supuesta negligencia médica. Una mujer de 27 años de edad murió por una supuesta negligencia médica en una clínica ubicada en la ciudadela Los Rosales en el norte de Guayaquil. Tras lo ocurrido familiares y amigos de la fallecida acudieron al sitio para exigir una explicación. A mi hija la dejaron desangrándose el doctor que la operó no sé qué le había hecho pero a mi hija la dejaron totalmente sola todos la abandonaron no tenía oxígeno le estaban dando respiración manual es antiestética esta clínica. Hice un sacrificio totalmente para sacar su dinero para venirse a operar porque quería verse como cualquier mujer se quería ver perfecta pero nos mintieron prácticamente a ella a mí y a la familia decir que tenían buenos cirujanos. Viviana Mafares Sedeño había acudido al lugar para realizarse una abdominoplastia por el valor de 2.600 dólares. Deja en la orfandad a tres niños de 4, 7 y 9 años. Esto dice que son seis muertos que han habido ya aquí un señor fundador de aquí dice los videos que tenemos una carnicería todo con sedazo imagínense eso cómo puede ser posible deberían clausurar esto por el motivo de que más jóvenes como ella va a pasar por lo mismo. El representante legal de la familia de la víctima denuncia algunas anomalías en torno a las cámaras de seguridad y documentación del establecimiento. Se llevan los videos dañan las cámaras y entre comillas incluso hay videos en el mismo quirófano para saber y entender qué es lo que sucedió desde el principio. Esa es la parte grave que tiene que en este instante tomar en cuenta y considerar la policía para llevar a todas las personas las pocas personas que han quedado aquí para que puedan dar nombres y con exactitud digan qué es lo que ocurrió. Se llevaron todo el doctor que la operó se llevó todos los papeles no dejó nada con decirle que se llevó hasta los guantes entonces cómo puede ser posible que aquí en esta clínica el dueño todos digan que no saben que no tienen nada que no tienen registro. El caso ya está siendo investigado por la Policía Nacional y Fiscalía informó Jorge Salazar Calle Maldonado 1915 Calle Maldonado al fondo cúculas y campanario de la Iglesia Santo Domingo que quien llega a conocerte no puede vivir